apaga los ruidos la presencia de tanto ruido y movimiento que pasa cuando siempre queremos tener ruido alrededor y hay una historia que se está contando siempre y parece que no hay momentos de silencio o momentos de descanso en nuestra vida vamos llevando esa carga constante hay una historia en la biblia que ilustra perfectamente esta situación de ruido y de ocupación y es marta y maría yo creo que muchos de ustedes sabrán esa historia y prácticamente es jesús fue a la casa de estas hermanas una tranquila la otra con muchas ocupaciones pero en esta historia vemos un contraste bastante marcado donde una era la que se ocupaba del quehacer y una de ellas decidió sentarse a escuchar al maestro sin tener ninguna otra cosa que hacer tal vez no tenía otras ocupaciones en su mente pero aparentemente lo que nos muestra la palabra es que esta mujer estaba observando y escuchando al maestro tranquila sin ningún otro tipo de cuestiones en su interior pero cuando marta vio a maría sentada y observando al maestro sin ningún tipo de preocupación se inquietó más hizo más bulla hizo más ruido y le dijo señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola había una ponzoña en ella que tenía que ir con un tercero a poner una queja que estaba en su corazón ya el ruido no lo tenía ya internamente sino que ese ruido lo exterioriza y jesús le responde en el versículo 41 marta marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero sólo una cosa es necesaria y maría ha escogido la buena parte la cual no le será quitada en otras palabras la paz que ella está absorbiendo aquí no le será quitada y le será necesaria para lo que va a venir adelante que tanto ruido tienes en tu vida que tanta ocupación y esos momentos que necesitas de tener ruido de tener ocupaciones porque te sientes que no vas a tener ningún valor si no estás ocupada haciendo algo cuando por ejemplo vas en el carro y no hay un tiempo de silencio todo el tiempo con música con bulla con ruido con todo lo que te puedes llenar porque ese momento de silencio donde apagas todo es como que se acaba tu vida es como que no puedes tener un espacio de tranquilidad puede que tu alma se desnude en ese momento y te sientes vulnerable por eso necesitas agarrarte de algo para poder sentir que estás aferrada pero estás aferrada en una falsa esperanza sabía que dios quiere hablarte que dios habla todo el tiempo pero con ese ruido quien va a escuchar con ruido te voy a dar un ejemplo de cómo dios necesita el silencio para comunicarse contigo y el profeta elías después de haber matado a todos esos profetas de baal se va por allá a una cueva a esconderse primera de reyes y en el capítulo 19 versículo 11 él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de jehová y aquí jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de jehová pero jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado te das cuenta el caos de mar el ruido el cansancio y luego dice el silbo apacible y delicado ahí estaba maría con la tranquilidad de su corazón con el enfoque en su señor por eso maría y su espacio tomó la mejor decisión la cual no le iba a ser quitada no te dejo con esta reflexión que necesitas hacer en tu día para callar las poses y hacerle espacio al maestro que dios te bendiga